Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en Riquiabellos al llegar a Costaneras. Ahí podemos ver ya el trabajo de bomberos en un galpón en la parte exterior de una vivienda. Gracias a Dios no comprometió a ninguna casa aledaña. Aquí podemos ver ya, y gracias al vecino, verdad, que justamente nos dejó subir hasta este lugar. Ahí sí, por ahí sí. En donde una bodega en la parte interior de una vivienda aquí en Riquiabellos al llegar a Costaneras. Quedó consumida por el fuego. Rápidamente las unidades de bomberos llegaron al lugar en donde tres compañías fueron despachadas por la central de bomberos. Ninguna de las viviendas colindantes resultó dañada, gracias a Dios. Solamente este galpón que quedó consumida por el fuego aquí en el sector de Riquiabellos. Ahí vemos la imagen ya personal de bomberos trabajando en el lugar. No hay personas lesionadas. Solamente daño en esta bodega que resultó con daños totales producto de este incendio. Imaginen en directo a todas las de la mañana de Pinguno Multimedia. Buenos días. Gracias. Gracias.